Buenas sombras te cobijas si es que a mi canto te arrimas Tengo una forma más de adornarte la vida Buenas sombras te cobijas si es que a mi canto te arrimas Tengo una forma más de adornarte la vida Buenas sombras te cobijas si es que a mi canto te arrimas Tengo una forma más de adornarte la vida Buenas sombras me cobijan, si es que a mi canto te arrimas Pasajeros, a bordo, se va el tren con destino a Zongo y la Maya Tenemos combustible para ida y vuelta Oye, está fallando este tren, compay Bum, 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 wow ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!